Hola, bienvenido a este vídeo en el que quiero enseñar cómo aplicar varios efectos de animación a un objeto de forma encadenada, digamos, uno tras otro. Es algo que parece sencillo, pero si no sabes cómo se hace, se te puede atragantar, como a mí me pasó. Vamos a insertar un cuadradito o algo mismo, de ejemplo, y vamos a agregar animaciones. Seleccionamos el objeto y vamos a coger una animación. Hay que seleccionar el objeto, si no, no se te aparecen las opciones. Por ejemplo, aumentar. Pues bien, si queremos que después de aumentar, por ejemplo, gire sobre sí mismo, tenemos que ir a agregar animación. Si lo hacemos de otra forma, una animación sustituiría a la otra, digamos. Si después de esto queremos que gire o reducir y girar, bueno, aquí esta, girar, la seleccionamos. Y ahora podemos comprobar cómo funcionaría. Lo mejor es abrir el panel de animación siempre que estemos trabajando con animación. Aquí tendríamos que darle botón derecho y iniciar después de la anterior. Así, después de un efecto, después del primero, pues empezaría automáticamente el segundo. Le damos a reproducir desde. Y ahora podemos ver. Ahí tenemos los dos efectos. Si queremos podemos agregar otro más. Un movimiento para afianzar esta opción. Bien, pues agregar animación. Líneas. El punto rojo sería donde acabaría y el punto verde donde empezaría. Entonces vamos a ir a la otra esquina. Aquí, como hemos dicho, iniciar después de la anterior. Y vamos a comprobar cómo funciona esto. Para comprobarlo tenemos que seleccionar aquí en el panel de animación la primera animación. Para que empiece desde ahí. Ya le damos a reproducir desde. Pues ya está. Así funciona. Esto de las animaciones solo se puede hacer con esta opción. Como vengáis aquí y le deis a otra animación se borra la anterior. Se sustituye por esta última. Y nada más. Pues eso era. Así que un saludo y buen día.